El nuevo sistema integrado de transporte metropolitano, mejor conocido como Ecovía, es la nueva modalidad de transporte público, que beneficiará a más de 160.000 usuarios reduciendo los tiempos de traslado hasta en un 50%. El sistema de transporte Ecovía cuenta con 30 kilómetros de carriles exclusivos a lo largo de las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines. Cuenta además con 41 estaciones que atraviesan los municipios de Guadalupe, Monterrey y parte de García. Se cuenta con 80 autobuses que parten de la terminal de integración Lincoln en Monterrey hasta la terminal de integración Valle Soleado en Guadalupe. Las unidades cuentan con accesibilidad total, permitiéndole a las personas con discapacidad el abordo y descenso con mayor facilidad. Además de que todas las unidades están climatizadas y cuentan con tecnología Wi-Fi. Me parece que las instalaciones son cómodas, tienen muy buena calefacción, como está el tiempo ahorita de fresco, y muy organizado. Hay un módulo de información, incluso los directivos de este medio, ahí estaban ellos recibiendo y atendiendo a las personas muy amables y muy finamente. Las tarifas ascienden a 7 pesos para estudiante y 11 para usuarios tarifarios. Actualmente no se cuenta con venta de tarjetas ni recarga de las mismas en las estaciones de la Ecovía. Sin embargo, los usuarios las pueden adquirir en cualquier tienda de autoservicio. Asimismo, la tarjeta feria también es compatible con este sistema de pago. Por la tarjeta también te hacen un descuento, creo que son 11 pesos normal y 7 pesos con la tarjeta. Este sistema de transporte se entrelaza con dos estaciones del metro, que son Regina y Mitras, en las cuales los usuarios tienen derecho a abordar sin realizar doble pago. Con imágenes de Santiago Espinosa, informado para Radio y Televisión de Nuevo León, Katy Garza. Gracias. 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 Gracias.